¿Qué es la Asamblea Arquidiocesana de Bogotá? Se acerca ya nuestra Asamblea Arquidiocesana del año 2019. Una cita muy importante para todos los animadores de evangelización en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Nos vamos a reunir para dar inicio a la tercera etapa de la puesta en marcha inicial de nuestro plan de evangelización, el nuevo ritmo. Hemos recorrido ya un buen camino, un buen trecho, pero ahora, después de la experiencia vivida, queremos caminar de manera más acompasada, imprimirle todavía a nuestra tarea evangelizadora un ritmo mayor, tras los pasos de Jesús, el primer evangelizador. Nuestra Asamblea se realizará este año en el Palacio de los Deportes. Hemos preparado una bella celebración. Va a ser un momento intenso para leer el acontecer de Dios en nuestras vidas y para ponernos en tónica de oración. Y de esa manera, prepararnos a responder a este nuevo desafío que el Señor nos presenta al introducirnos en una nueva etapa de nuestro plan de evangelización. Por eso, invito a quienes ya tienen su tarjeta de invitación a asistir sin falta, a inscribirse, si no lo han hecho previamente o si sus párrocos no lo hicieron, a inscribirse en la página web de la Arquidiócesis de Bogotá. Los esperamos a todos, con el deseo de comenzar una nueva etapa que le imprima todavía a nuestra tarea evangelizadora un ritmo más decidido. El Papa Francisco nos ha invitado a adentrarnos en una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría, por el entusiasmo que brota del corazón cuando se conoce el amor de Cristo y se experimenta el deseo incontenible de dar a conocer a Jesucristo a todas las personas. ¡Gracias!